y empiezo diciendo esto, la radio, la radio es una voz que oye al país, lo voy a repetir, la radio es una voz que oye al país y es una voz que sirve para que el país que escucha también tenga voz recuerdo palabras de un gran dramaturgo nacido en Nueva York, por cierto Arthur Miller decía que un medio de comunicación es una sociedad que se habla a sí misma y la radio puede y debe ser una sociedad oyéndose y una sociedad hablándose, una sociedad tratando de entenderse, una sociedad tratando, intentando de llegar a un acuerdo y puede y debe ser una sociedad que escribe historia diariamente con la palabra por medio de quienes ejercen con coraje y valentía porque hay que decirlo que en estos tiempos así es, la libertad de pensamiento y a su vez la libertad de expresión hoy con nuestros invitados de toda la jornada vamos a conversar acerca de lo que Guatemala ha aprendido, ha gozado, ha sufrido, ha experimentado y ha logrado en estos seis decenios que lleva Emisoras Unidas y la verdad es que en estos seis decenios en que Emisoras Unidas empezó a sintonizarse con el país y también por supuesto vamos a hablar de lo que esperamos del futuro, de lo que queremos hacer y estamos dispuestos a hacer por el futuro y vamos a contar muchas anécdotas porque así las voces de la historia cuentan sus historias y así la historia se va escribiendo hoy en cabina recibo cuatro voces históricas para el país empiezo con el presidente Bernardo Arevalo que está ya aquí con nosotros, también con los dos expresidentes Alejandro Maldonado Aguirre y Vinicio Cerezo y el ex vicepresidente Eduardo Stein a los cuatro gracias por estar acá, de verdad un gusto tenerles hoy en este paréntesis que es un paréntesis que se puede abrir por supuesto, un paréntesis en el sentido de que vamos a dejar por un momento los dramas del país que son muchos para platicar acerca de estos 60 años así que empiezo por usted presidente Arevalo, cuéntenos cómo descubre usted la radio, buenos días Muy buenos días Luis Ulico, ¿cómo descubro la radio en general? Pues, en Emisoras Unidas Bueno, a ver, dosis sonidos A su papá le gustaba oír al patrullaje informativo Él le gustaba, él estaba siempre escuchando porque era la forma como se enteraba entonces eso siempre lo oía La radio por primera vez la descubrí con un señor que cuando viajábamos en el auto con él siempre ponía radionovelas ese género que ya terminó y que era maravilloso en términos de cómo lograban transmitir y yo Emisoras Unidas nuevamente a través de las noticias porque lo que sencillamente se convirtió en la rutina era cuando yo me trasladaba a mi trabajo siempre conectaba la radio y ponía las noticias Emisoras Unidas y me iba oyendo todas las noticias de regreso de ida hacia el trabajo y de regreso cuando regresaba se quedaba en la misma estación y oía las noticias de la tarde o bueno, después últimamente cuando estaba en el congreso me tocaba regresar me tocaba oír el chapuz Ah, bueno, para declararle el día No, no sé, no sé dejaba la, estaba la estación fija y escuchaba las noticias y después lo que dieran ahí ese fue mi descubrimiento de Emisoras Unidas Parte de la cotidianidad Bueno, así empezamos con esta charla, presidente Maldonado Aguirre apelo a su experiencia cuéntenos cómo era la Guatemala que se sintonizaba en la radio en los años 60 cuando, recordemos hace 60 años el jefe de Estado era Enrique Peralta Surdia compártanos memorias suyas de ese tiempo buenos días y bienvenido Bueno, realmente Guatemala ha evolucionado en una serie de circunstancias contaré por esto yo estaba en la escuela de párvulos y la profesora me dice pasa a hacer un dibujo a la pizarrón y fui yo y lo dibujé y todo y ninguno atinaba qué es lo que yo había hecho y dice, pero ¿y eso qué es? ¿Cómo que es el escudo nacional? le dije ¡Ah, qué bueno! ¿Y qué vas a hacer tú cuando seas grande? Presidente de la República a los 5 años de edad así que no me extraña pues que en Guatemala todos queramos ser presidentes de Guatemala Bueno, pero si usted es tan certero presidente Maldonado Aguirre cuénteme ¿me voy a ganar la lotería algún día? ¿Qué me va a pasar mañana? Bueno, usted entonces sí como que intuyó que iba a ser presidente de la República y usted presidente será eso cuéntanos ¿Qué noticia nunca olvidó que escuchó en la radio? Buenos días Bueno, mire, la radio fue yo vengo haciendo política desde la Facultad de Derecho y tal vez del colegio Le creemos al presidente ser eso ¿Ustedes creen que hay que creerlo o no? Y entonces Y sigue haciendo política Sigue haciendo política pero en esa época los gobiernos tenían la mala práctica de controlar las noticias de cerrar los periódicos de prohibir los mecanismos de crítica y de denuncia había una cuestión sistemática y entonces la radio jugaba un papel fundamental porque la radio se tomaba la libertad de hacer denuncias de informar a la ciudadanía que era lo que estaba pasando de, por supuesto exponer el pensamiento del gobierno que no era muy creído en la mayoría de las ocasiones pero lo que decía la radio se convertía prácticamente en una verdad sistemática y entonces desde que éramos estudiantes cuando estuvimos en la Universidad de San Carlos después y después cuando nos metimos en política tanto aquí en la capital como en el interior del país la radio se convertía en un mecanismo de comunicación permanente y sistemática con lo que estaba sucediendo en la capital porque no había otra manera de enterarse de lo que estaba sucediendo en la capital más que los rumores o las bolas que siempre han funcionado las bolas en Guatemala pero entonces la radio era ¿qué dijeron en la radio sobre tal cosa? siempre había un mecanismo y cuando empezamos a exponer ideas políticas y a hacer planteamientos concretos el camino que agarrábamos era las radios locales y las radios nacionales porque no había otra manera de hacerlo pero era muy eficiente y sigue siendo muy eficiente así que por eso estamos sentados la verdad es que no sé si voy a pasar ahora con el doctor que además de vicepresidente y de músico hay que decirlo también es un experto en comunicación una pregunta muy complicada para usted doctor no sé si alguna vez le ocurrió hace algunos años que usted veía un radioreceptor y le daban ganas de ver quién era el muñequito que estaba adentro algo por el estilo no sé si alguna vez le sucedió su experiencia con la radio ¿cómo empieza doctor? buenos días bienvenido bueno comienzo por saludar a la radioaudiencia de mis horas unidas y sumarme a la felicitación que ya de mil orígenes habrán recibido por este aniversario el interés nace un poco por el vecindario en el que vivíamos porque a la vuelta de la esquina de nuestra casa vivían unos primos cuyo papá después fue general del ejército y estaban constantemente pendientes de comparar lo que le llegaba a su mesa como informe de inteligencia con lo que estaban distribuyendo en los noticieros de la radio bueno años después cuando tuve la oportunidad de hacer mi maestría y doctorado en ciencias de la comunicación me tocó vivir en los estados unidos el tránsito tecnológico de lo que eran medios digitales perdón medios físicos grabados en cintas magnetofónicas algunas de un cuarto de pulgada otras videocassettes de dos cuartos de pulgada transitando hacia una nueva tecnología hoy en día estamos no viviendo solo una época de cambios intensos en donde la radio es el gran captador de ese nervio digital además de un conjunto de experiencias antropológicamente leídas desde mil perspectivas sino también porque estamos en un cambio de épocas no solo una época de cambios y no tenemos la seguridad de hacia dónde está evolucionando el mundo por la cantidad de conflictos en donde generaciones enteras empiezan a cuestionar nuestros sistemas de entendernos como sociedades y un país pequeño como Guatemala vivió en su momento una radio clandestina que originalmente iba a ser mi tema de tesis pero cuando vine a Guate ya para empezar las entrevistas varias gentes con buen criterio me dijeron ni te metas ¿por qué? porque todavía hay mucha gente viva que no le interesa que se sepa lo que realmente pasó entonces la radio ha estado siempre en el centro del equilibrio interpretativo de lo que nos va pasando como país como sociedad como personas bueno ya con esta introducción podemos empezar con el anecdotario no voy a disimular que la idea es que aquí contemos un poco de la vida de cada quien y ahora voy a empezar la ronda con el presidente Maldonado Virri yo digamos esto suena feo pero yo le sé cosas a todos ustedes cuando les digo cosas son anécdotas por favor no se asusten a mí seguramente me sabe mucho no solo Luis Felipe pero voy a sugerirle al presidente Maldonado que nos cuente una historia de 1982 si no estoy mal cuando participó en unas elecciones y que de pronto él fue el último al que querían ir a dejar después de que habían estado detenidos es una muy buena historia pero usted escoge cual nos cuenta presidente bueno fue una temporada muy difícil conocía muy bien nuestro amigo porque él era perseguido se refiere al licenciado Cereso estábamos en el en la en el despacho de uno de los líderes de mi partido cuando en eso nos avisan que está rodeado el edificio y dice a lo mismo y que hacemos pues me dice dos opciones o lo entregamos o lo salvamos entonces llamó a su suegro que estaba en buena medida y relación con el gobierno y al rato desaparecieron los judiciales que estaban por ahí pero otra vez andábamos en un departamento de la república en campaña en un camión los dos íbamos subidos en el camión cuando lo pararon y un militarcito joven sale y nos dice bájense yo solo lo vi a él y en la media bueno se acabó porque era en el monte no había gente no había nada bueno nos bajamos y que y que andan haciendo pues política y eso el otro demás compitiendo con el candidato oficial que andaba por ese mismo rumbo con una caravana bueno váyanse pues nos lo perdonó este ya tranquilo pero si fueron tempos difíciles y hubo necesidad de tener un carácter y Vinicio lo tuvo por ejemplo cuando nosotros protestamos de que hubo fraude salimos a la calle y nos quisieron impedir tanto es así que a los candidatos nos dijeron llegó con todo el gentío que había dice no tengo instrucción de llevarlos porque nosotros nuestro pretexto era llevarle una nota al presidente exigiéndole que se respetara el resultado electoral pero nos metieron a una camioneta tristemente célebre en Guatemala porque era la camioneta con la que llevaban a la cárcel a damas de la mala vida y así que nos llevaron nos llevaron al segundo cuerpo nos metieron y ahí llegó el director de la policía nacional y yo cuando lo vi dije que será pero doy reconocimiento Mario Sandoval se paró y se le puso enfrente y le gritó y le dijo una serie de barbaridades y dije este va a acelerar la fusilada pero es decir llegar a la etapa que hemos ido llegando costaba porque porque gobiernos se querían eternizar ahí a través del fraude nosotros teníamos con mi amigo no se nos hace nada porque contra usted y por tirarle a usted me van a pegar a mí vamos eso ha cambiado el sistema electoral de Guatemala es uno de los más perfectos del mundo a las media hora de haber terminado el cierre a una hora ya se sabe quién ganó en esos lugares y eso fue lo que ocurrió lo último reciente es decir cuando se da la noticia en uno de los departamentos quién ganó se ve ahí clarísimamente la tendencia que la gente había votado en el interior de la república por el candidato de la oposición no sólo la capital y hay una teoría política que dice que la mejor política es el mapa y cuando uno toma el mapa de esa elección se da cuenta donde ganó nuestro querido amigo es el lugar tranquilo la capital de Guatemala numerosa en departamentos numerosos pero no era el círculo del narco porque en las orillas en las fronteras entre El Salvador y Nicaragua y Honduras y la frontera con México todo en eso no había ganado es decir yo tengo esa pintura y hubo una reunión el mapa si lo puedo interrumpir un momento presidente tenemos que ir a la pausa al regresar vamos a completar este anecdotario pero volvemos podemos seguir ah perfecto perdón presidente adelante bueno que el asunto es que se reunieron una serie de señorones y no sé qué para ver el tema de la elección y qué tema si ya está visto quién ganó pero no ahí había intenciones verdad y cosas y entonces fue cuando yo les pude decir de que si Guatemala querían volver a un conflicto tenían que serían ellos los responsables porque las elecciones del sistema guatemalteco son de lo más limpios que hay no hay necesidad de hacer como esconder las urnas ni nada porque a las 5 de la tarde en toda la república se sabía quién ganó ahí y quién perdió y estaba alegando que había sacado 4 votos en un departamento no me digas había historias de eso presidente arriba lo que siente cuando escucha esa historia de 40 años atrás con lo que acaba usted de vivir entre el 25 de junio del año pasado y el 15 de enero del 25 bueno me hace reflexionar precisamente que este es un país en donde la democracia la hemos ido rescatando los ciudadanos de regímenes y de cúpulas que en su momento se oponían a que el pueblo pudiera ejercer ese derecho de sencillamente decir a quién quería que estuviera conduciendo la nación y que a lo largo de la historia yo me remonto inclusive más atrás a la revolución de octubre y después todos estos procesos han sido procesos de construcción y de rescate de la democracia en donde han sido los ciudadanos porque al final la belleza del sistema electoral guatemalteco es que el cómputo se hace por los ciudadanos en las juntas electorales lo que elimina la posibilidad de fraude porque tendría que implicar a cientos de miles de personas que están sentados en cada escuela contando votos lo que es absurdo e imposible pero que sin embargo en cada momento en cada en cada evento electoral en cada etapa de estas de este cambio de la historia lo que nos toca es entender qué es lo que corresponde hacer para rescatar y fortalecer esa democracia y lo que ha pasado esta última esta última elección y sobre todo esa transición turbulenta de junio del 23 a enero es precisamente un momento crítico en donde le tocó a la ciudadanía a la población hacer valer su derecho ciudadano y negarse a que se nos estafara la democracia y eso lo hizo el pueblo en su sentido amplio de la palabra es decir todos los sectores unidos los liderazgos indígenas con esa con esa gallardía con la que se fueron pero después todo el mundo convergió alrededor de esa defensa yo creo que lo que uno ve a lo largo de todos estos procesos históricos es que lo que tenemos que ver la democracia a nosotros la estamos construyendo y no es fácil porque todavía quedan quienes quieren vivir fuera de la democracia pero estamos haciéndolo y estamos ganando seguimos en Guatemala adelante y vamos a seguir consolidando un sistema democrático a pesar de los grupos que enquistados en instituciones y enquistados en espacios siguen intentando tratar de burlar a la voluntad popular bueno en este contexto doctor Stein ¿cuál es la historia que usted contaría personal una anécdota que muestre lo que es Guatemala en los últimos 60 años tomando en cuenta todo lo que hemos tenido que narrar en la radio hemos tenido que narrar una guerra hemos tenido que narrar una pandemia una caída de un muro de Berlín que significó mucho para el mundo pero usted como ciudadano el ciudadano de Stein que recuerda de estos 60 años que pueda compartirle a la audiencia bueno no no quiero en este sentido abusar del acceso al micrófono que nos da emisoras unidas pero quisiera sumarme a los criterios que ya se han planteado aquí en por lo menos tres perspectivas y no porque tenga a mi izquierda al expresidente Cerezo que le tocó quitarse varios intentos de golpe a eso íbamos creo que podríamos llegar ahí con esto porque pues mucha de mi carrera profesional la he hecho fuera de Guatemala sobre todo atendiendo temas de integración centroamericana pero en los últimos cinco años la crisis migratoria de Venezuela nos ha permitido trazar un lente hemisférico en donde casi es inevitable que uno relacione con estas experiencias personales que tú quieres que compartamos aquí los enredos en los que está no solo el subcontinente sino el mundo entero ahorita al borde de guerras en tres continentes y en el caso nuestro quizás lo que más impactara en el momento de estar en el colegio en la primaria fue el asesinato de Castillo Armas en su propia casa quiso interpretarse de muchas maneras apresaron a dos hermanos militares como supuestos responsables luego resulta que vino del Caribe la orden de exterminar es fin lo que querramos son bocetos históricos que nos están llevando a lo que el presidente Areva lo subrayaba querramoslo o no hay momentos en donde la propia ciudadanía es la que sale a reclamar su derecho como sociedad a mantener un clima de convivencia que permita que se haya logrado encaminar fortalecimientos democráticos que tienen obstáculos acá a ratito si eso se puede notar en lo que estamos conversando 40 años atrás hace 10 12 meses la democracia pareciera estar siempre en riesgo cosa que creíamos ya superada la democracia está en riesgo en el mundo en América Latina y en Guatemala estamos en una época en donde no podemos dar por sentado que la democracia está ya ganada y que nos podemos quedar tranquilos con ella la tenemos que seguir peleando porque la alternativa es el regreso a los autoritarismos a las represiones a las persecuciones a los asesinatos a cualquiera de las de los horrores que ustedes quieran es una época de construcción democrática y en ese sentido la función que ustedes cumplen que ustedes cumplen día con día no solamente en la distribución de noticias sino invitando voces a analizarlas para poderle dar un sentido de futuro a nuestra sociedad tan lastimada es realmente un ejercicio en el que muchas personas dependen a pesar de que estamos también experimentando asedios a la libertad de expresión pues bueno veo el reloj el reloj nunca es amigo en estas ocasiones pero presidente Cerezo mencionaron los intentos de golpe durante su gobierno cuéntenos el más dramático recuérdenlo cómo fue cómo lo vivió la verdad es que todos fueron dramáticos no hay intento de golpe que no sea dramático porque fueron de veras intentos de retroceder a la etapa anterior al autoritarismo y a no respetar la democracia pero yo creo que lo lo que nos salvó fue una actitud una actitud del gobierno lo que pasó en tu toma de posesión la actitud de no aceptar que se manipule la voluntad popular sino que de exigir que se respete y esa actitud empezó desde las peleas que tuvimos las marchas los fraudes electorales etcétera pero que se fue consolidando en una convicción en la convicción de que al final de cuentas lo que teníamos que hacer los dirigentes políticos es no hacer el saludo uno y saludo dos a los militares sino que tomar las decisiones e ir nosotros a convencer a los militares de que si no se metían a respete no aceptaban respetar el proceso democrático iban a darle continuidad a la guerra y la posibilidad de perder una guerra como había sucedido en otros países de América Central fue un argumento fundamental para que los militares jóvenes que se daban cuenta que tienen más inteligencia que tenían menos pasados negativos que ocultar y que querían contribuir a la salida democrática del país se afiliaran definitivamente al proceso democrático y yo creo que la última etapa crítica que pasamos fue tu elección hubo un momento yo lo estaba contando el otro día que la gente se fue del teatro porque estaban partiendo de la base de que iba a haber fraude electoral y no íbamos a poder cambiar al gobierno por la vía de las elecciones y yo me recuerdo que me quedé solito yo en el teatro pero solo absolutamente solo entonces me salí para empezar y decir a la gente no me jodan vámonos para adentro sentémonos ahí esperemos las decisiones correctas en este país porque el que ganó las elecciones fue el presidente Arevalo y entonces lo vamos a tener que respetar y empezó la gente a meterse al teatro y al ratito ya llegaron las autoridades y entonces y se enderezó y se encaminó a este trabajo pero ha costado muchísimos años yo creo que el dilema de Guatemala es que sigue habiendo un sector yo diría económico y social de muy alto nivel que no quiere respetar la voluntad popular porque sabe que todos los procesos democráticos y todos los procesos que acepten la voluntad popular conduce a terminar con los privilegios y establecer sistemas legislativos que van a permitir sacar adelante al país repartiendo la riqueza del país como corresponde de acuerdo a la ley y de acuerdo a los derechos efectivos que se tienen por lo tanto lo que sí puedo afirmar yo en medio de todas esas aventuras que pasamos de todos esos dolores de cabeza esas penas casi las persecucioncitas que se daban o las amenazas o los intentos de golpe de estado o los intentos de asesinato etcétera todo eso fue un costo que tuvimos que pagar pero mi impresión personal es que ganamos la batalla y que tu llegada la verdad tu llegada perdón presidente la llegada del presidente no dale hoy se vale hoy se vale la llegada del presidente al poder fue como uno de los últimos intentos serios de romper el proceso democrático porque lo hubo fue un intento verdaderamente serio de interrumpir que llegaras absolutamente no de casualidad la juramentación no fue el 14 a las 14 sino el 15 a las 2 de la mañana si si porque como les digo hubo intentos se llegaba gente a sacar a la gente del teatro nacional para que no se quedara para el reconocimiento del triunfo electoral pero se logró y yo creo que fue uno de los últimos intentos serios de los grupos muy conservadores y tradicionales de Guatemala de romper el proceso democrático y lo que tenemos que hacer es seguir pues así unidos apoyando al gobierno y a los dirigentes políticos para que se siga consolidando en cada acto que podamos debemos de demostrar que la democracia se consolidó las manifestaciones públicas las marchas hacia el palacio nacional todo eso que son símbolos de democracia y que los gobiernos democráticos no solo lo permiten sino que sale el presidente a conversar con los protestantes y hacer arreglos por lo tanto yo creo que estamos en buen camino no podemos decir que Guatemala sea el único ejemplo de problemas para consolidar la democracia porque en toda América Latina se está volviendo a dar intentos probablemente lo único que nos vaya a salvar de esos intentos sea el tiempo cuando los la gente tradicional que sigue que quiere seguir conservando privilegios se vaya muriendo por razones naturales y se vaya consolidando ya que dice eso presidente Cero eso tenemos muy poco tiempo y quisiera pedirles eso a la gente joven que nos está escuchando estaba leyendo el fin de semana un historiador que decía nos encontramos en un olvido permanente y poco inteligente decía no aprendemos del pasado y así no podemos construir el futuro empiezo con usted ahora doctor Stein en muy pocas palabras que le dice su experiencia sus vivencias a los jóvenes a los jóvenes que están hoy ya con una democracia digamos avanzada si lo quiere ver así pero siempre en peligro pero uno hay importantes sectores de ciudadanía que no quieren ni olvidar ni claudicar ni descartar la posibilidad de que seamos otro país en donde la gente sea mejor respetada en sus derechos humanos básicos y podamos como ya se mencionó aquí compartir agendas de futuro en donde todos podamos contribuir pero además beneficiarnos de ese cambio segundo es indispensable el ver de qué forma se puede recuperar si es que todavía fuera posible la independencia real de poderes para que cada uno de los poderes públicos sirva a la ciudadanía en aquellas aspiraciones de una vida mejor y de una convivencia mejor entre gente de ideas distintas en tercer lugar hay un riesgo muy grande en todo el subcontinente con la presencia activa de organizaciones criminales transnacionales en toda américa latina diversificando sus negocios ya no solo son carteles que se dedican al tráfico de la droga sino se han metido intensamente en la migración irregular porque han encontrado una mina de oro ahí al igual que en otra serie de temas de contrabando y que nos están haciendo un daño feroz y aquí pues pido disculpas por lo que voy a decir pero en cuarto lugar a mí me parece que américa latina está fallando en entenderse entre sí como región entera como lo hicimos ya hace 15 20 25 años superando la crisis de entonces que era sobre todo financiera porque disculpen pero lo que está pasando en nicaragua es una vergüenza continental e internacional lo que está pasando en venezuela es una vergüenza continental e internacional después del descarado fraude electoral estamos enfrentando un incremento de migración irregular fuera de venezuela que probablemente a fines de este año lleguemos a los nueve millones de nueve millones y venezolanos que dejan su país ese número lo dice todo gracias doctor usted en presidente Maldonado Virre en pocas palabras que le dice a los jóvenes bueno su experiencia yo quiero señalar yo quiero señalar algo terminada la elección última empezó un ambiente de temor pero yo me fijé que no eran los altos poderes económicos del país los que estaban asustados si no eran otros quienes ahí fingiéndose de que ya venía de nuevo el comunismo o lo que sea empezaron a hacer una serie de actos de pretender interrumpir el proceso electoral limpio que habíamos tenido entonces la verdad que no fueron los grandes capitalistas de Guatemala los que se asombraron ellos si lo entendieron y lo comprendían sobre todo el sistema económico mundial en el que estamos nosotros metidos y que no se podía trabajar bien si se va a tener un gobierno ilegítimo entonces la verdad es que algunos que yo conozco para presumir que son capitalistas eran los primeros en gritar que no pero la verdad no había ninguna duda porque el sistema electoral de Guatemala no deja lugar a que hagan trampas trampas es muy bueno son cuantas mesas electorales son cientos y cientos y a las 5 de la tarde ya se sabía el resultado en todas partes porque cada mesa cuenta sus fotos solo me permite una última palabra antes de claro que si yo quería nos queda poco tiempo pero adelante muy rápidamente decir una cosa pero que yo creo que es merecida yo sinceramente quiero felicitar a la radio por este esfuerzo y estas actividades que desarrollan porque en nuestros países tendrán que pasar algunos decenas de años antes de que el tema de respetar la democracia y respetar la voluntad popular se consolide en forma definitiva todavía hay algunos sectores que quisieran seguir haciendo lo que les da la gana por lo tanto mi felicitación sincera a la radio al equipo de la radio por jugarse siempre para que prevalezca el pensamiento prevalezca la voluntad popular y la democracia gracias presidente Cerezo cerramos con usted presidente Areva lo que le dice a los jóvenes los jóvenes fueron fundamentales para que usted ganara los jóvenes son la razón por la que Guatemala sigue teniendo hoy una democracia porque los jóvenes se la jugaron con el voto este hicieron la diferencia y tienen ahora la oportunidad de continuar haciendo esa diferencia o sea en Guatemala si la juventud mantiene ese compromiso con la democracia con la posibilidad de un futuro mejor que construye la democracia con la convicción de que solo con la democracia va a venir desarrollo y va a venir bienestar si mantienen esa convicción entonces el país va a seguir siendo democrático los intentos de revertir el orden constitucional de volver a todo tipo de fórmulas las campañas de desinformación la política del miedo este las mentiras que se mandan este todo eso son intentos de hablarle a la gente a esa juventud que hizo la diferencia y esa juventud tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de tener los ojos abiertos seguir operando desde la esperanza de que su futuro puede ser mejor y que defender la democracia es fundamental porque como la historia lo ha demostrado sin lugar a dudas sin democracia no hay desarrollo lo que necesitamos es bienestar para la población y la mejor forma de encontrarlo es en el marco de las libertades democráticas y por eso tenemos todos que defender la democracia sí señor bueno solo me queda para cerrar este bloque este momento de la celebración de los 60 años agradecer por supuesto la palabra gracias es una de las palabras más hermosas en cualquier idioma pero lo decía hoy al inicio de esta transmisión se puede hacer país de voz en voz y de oído en oído porque solo hablando solo comunicándonos escuchándonos tolerándonos y haciendo circular ideas vamos a poder hacer que esta democracia siga y sea grande así que presidente Magdalena Aguirre vicepresidente Stein presidente Cerezo presidente Arevalo ha sido un gusto tenerlos hoy aquí en Emisoras Unidas un gusto nuestro y felicitaciones por este aniversario a Emisoras Unidas muchas gracias muchas gracias muchas gracias nueva garantía protecto